Uh, 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 palentos como tú Uh, 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 palentos como tú Perdón, sé que soy cachón, aquí no vuelvo Ni con agua de calzón, canto que me tienes de cachón Y cuando estás necesitada, le pides al más huevón Corre, vete, hace rato que yo te vi, culé caremaco Una morra como yo no está para batos Una morra como yo no está palentos como tú Uh, 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 marranos como tú Uh, 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 el fila tiene grande Déjame en paz, te pareces a majibú Uh, 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 ah, ah Sé que me engañas con Don Enrique Tiene más hijos que el cacique Yo contigo ya no regreso Dile a seco, le he llamado Enrique Que entendí que la picha mía parece un chicle Y solo hago cosquillas y nunca salpique Me mamaste con esa vaina muerta Hay quienes en la puerta, la ropa y la maleta El Enrique coma el piste y la tiene más dura Una vez me hizo llorar, casi me la fractura Soy un hombre, aunque me da pena Que la gente me perratea Soy un hombre, aunque me da pena Que la gente me molesta hasta en el buh Con gritos dicen uuh El si la tiene grande y por eso estás contenta con ese negru El que tengo ahora si es un macho, tú no sirves ni pa' un pajazo Me coge como es, me mete el dedo y tú la tienes muerta y no aguantas ni un porrazo No sé ni cómo se te murió, ni el más can ha podido contigo Yo intenté y nunca se te paró, cambia de postura y nada mijo Vas a ver ese cole que es un cacho, vas acelerado, dale despacio Yo sí soy un macho, pero trabajo de costero todo el día también Tú no me das de comer, manejo mucho estrés, no me siento bien Yo te desocupo mañana y me voy en tal cipa, mandela que se vive bien Soy un hombre, aunque me da pena Que la gente me perrantea Soy un hombre, aunque me da pena Una morra como yo no está palentos como tú Marranos 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 como tú